Lo más peculiar de Maynard Keynes es que prácticamente no sabía economía, es decir, solo estudió seis meses, solo fue a clase de economía seis meses, como ustedes, vamos. Keynes era una persona profundamente inmoral, y no es que lo diga yo, lo dice él. Se produce lo que se llama la trampa de la liquidez, gasto, gasto y gasto, claro, y eso a los políticos les encanta. Y cuando salió el libro de Keynes en el año 36, la teoría general de la ocupación del interés y del dinero, vamos, es que estaban encantados los políticos. Pues por fin había alguien que después de 200 años les abría la puerta para el gasto barra libre. Porque eso es lo que hay que hacer, gastar y consumir para salir de una profunda crisis. El hecho de que, pensando que gastando más, a través de este automatismo del multiplicador, se va a multiplicar la renta nacional, carece de lógica económica. Miren un multiplicador mucho más potente que el Keynesiano, el multiplicador del profesor Huerta del Soto, es decir, de un servidor. Si España quiere salir de la crisis, señor Zapatero, lo que me tienen que dar a mí es mil millones de euros. A mí, y yo me los gasto, me los voy a gastar, me los pulo. Que todos salemos de la pobreza, gracias al multiplicador de Huerta del Soto. ¿Por qué no entiende Keynes lo que hemos explicado en clase? Básicamente porque, como no estudió economía, no vino a mis clases, no se leyó el libro de Bob Baber, carecía de teoría del capital. Cuando dice Keynes, teoría general de la ocupación del interés y del dinero, es que eso no es una teoría, desde luego, y mucho menos general. Eso es un truco para engañar a los trabajadores. Ahora vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre la teoría keynesiana. La verdad es que no sería preciso hablar sobre la teoría keynesiana, si no fuera porque durante casi 40 años se ha utilizado para justificar el intervencionismo monetario y fiscal de los gobiernos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta que entró en crisis, con la mal llamada crisis del petróleo, a finales de los años 70 del siglo pasado. También tenemos que estudiar la teoría keynesiana porque todavía son muchos los economistas que solo han estudiado la macroeconomía keynesiana. Forman parte de esa generación perdida de economistas en el marasmo keynesiano en términos de Hayek. Además, en los libros de texto de economía, lo verán el año que viene, pues se dedica una parte al modelo keynesiano. Siempre contraponiéndolo como si fuera, digamos, el modelo competitivo de los monetaristas. Cuando desde el punto de vista de este curso estamos explicando que para nosotros monetaristas y keynesianos son prácticamente la misma cosa y adolecen de los mismos vicios científicos y metodológicos como consecuencia de esa concepción macro y carente de dimensión temporal que utilizan. Pero es que además es importante explicarlo porque se utiliza muy a menudo en la vida real en el sentido de que está detrás de muchas de las tonterías que se leen en los artículos de prensa económica, que se escuchan en los debates económicos en el del parlamento, etc. Vamos a hacer una pequeñísima exposición, pero brevemente me gustaría referirme primero a John Maynard Keynes, su fundador. Lo más peculiar de Maynard Keynes es que prácticamente no sabía economía, es decir, solo estudió seis meses, solo fue a clase de economía seis meses. Como ustedes, vamos, un cursillito de seis meses con Marshall y nada más. Hayek dice que desde luego todo lo que era la historia del pensamiento económico en la Inglaterra del siglo XIX era un libro cerrado para él, pero simplemente porque no lo había leído. Ahora era una persona muy brillante, con gran capacidad de persuasión, con una voz que seducía a cualquiera y con una gran influencia en la Inglaterra de su tiempo. Realmente el influjo de Keynes ha sido realmente perverso. Keynes era una persona profundamente inmoral y no es que lo diga yo, lo dice él en su autobiografía, Tuve Moars, dice que tanto él como sus compañeros del grupo de Bluesbury estaban en contra de toda la moral preestablecida. Y concluye que ya a la edad de su vida a la que ha llegado, pues no solo se declara inmoral, sino que es demasiado tarde para cambiar. Está en corta de cualquier principio. Y eso es lo que aplica al ámbito de la economía. Pretende decidir ad hoc según las circunstancias del caso. Según lo que a él le parece que es lo correcto hacer en cada momento. Haciendo tabla rasa de los principios que se han ido formando y depurando de manera evolutiva y que constituyen el marco que es esencial para que trabaje o funcione una economía de mercado. La verdad es que ni él mismo, la verdad, se creía lo que decía. Hayek cuenta la anécdota de que se encontró a Keynes después de la Segunda Guerra Mundial en Cambridge y le dijo, oye, Maynard, pero tú te das cuenta de los efectos que está teniendo todo lo que estás escribiendo, que de alguna forma está dando vestimenta de respetabilidad científica a todas las barbaridades que quieren hacer los políticos. Y dice que Keynes le contestó, Hayek, no te preocupes porque de la misma manera que yo soy capaz de convencer a todo el mundo de que lo que había que hacer era inflación en determinadas circunstancias, ahora no te preocupes y en cuanto vea que se sale la gente del tiesto, dice que está así con la mano. Vuelvo a escribir otro libro, otro artículo, convenzo a toda la gente de lo contrario y cambia las circunstancias. Hayek se quedó nota ante la respuesta y añade que lo malo fue que la semana siguiente o 15 días después murió de un infarto Keynes. Y ya no le dio tiempo de hacer ningún cambio y toda la semilla perversa de sus doctrinas quedó allí influyendo negativamente al mundo económico durante 40 años. Y hablé con él después de la semana y pregunté si era un alarm para lo que sus papeles, que no se llamaban ahora, eran agitando para más expansión, pero en realidad el peligro, claramente, era inflación. Él me ha permitido y me aseguró que mi teoría de la importancia de la cuestión de combatir deflación. Hay una anécdota de Churchill, muy curiosa, que dice, ayer estuve con cuatro economistas y escuché cinco opiniones distintas. ¿Y cómo es eso posible? Porque estaba Keynes entre ellos. Cada uno de los tres economistas tenía su opinión y la cara de Keynes tenía dos y además opuestas. Le gustaba siempre epatar con una doctrina de la contraria. Todo el mundo cuando quedaba convencido de pronto le decía la otra y pensaba que podía jugar con la gente. Si alguien quiere meterse en el mundo de Blusbury, que coja la biografía de Keynes escrita por Skidelsky en tres volúmenes, que no tiene desperdicio, encontrarán todo tipo de... Bueno, la visión de un movimiento que hizo mucho daño en el Reino Unido y también en toda la humanidad, completamente amoral en el ámbito de la concepción de las ciencias sociales, pero también del comportamiento personal. Vamos a ver muy resumidamente el modelo keynesiano. Ya saben ustedes que a mí no me gusta utilizar gráficos, pero simplemente para que lo podamos entender de manera simplificada, vamos a poner la renta nacional que se ingresa y la renta nacional que se gasta. Y aquí hay una recta de 45 grados, que es el lugar geométrico de todos los puntos donde lo que se ingresa es igual a lo que se gasta. Pues lo que dice Keynes es que la renta nacional que se ingresa es igual a la renta nacional que se gasta, y en el modelo simplificado de Keynes lo que se gasta, se gasta bien en consumo o bien en inversión. O sea que la renta nacional sería igual a lo que se gasta en consumo más lo que se gasta en inversión. La función de consumo keynesiana, no me pregunten ustedes por qué, pero tiene esta forma. Es una función estable de la renta, pero que tiene esa forma. Un crecimiento con la renta del consumo, pero menos que proporcional, porque conforme la gente más rica, pues cada vez dedica proporcionalmente menos al consumo. Y luego supone en el modelo que la inversión es una variable exógena, y que se añade, entonces, C más I, y aquí estaría I al consumo. Bueno, pues, si C más I es la cantidad que se gasta y la renta nacional a la que se ingresa, el punto en el que se cortan sería la renta nacional de equilibrio. Y lo que dice Keynes es que puede ser que esa renta nacional de equilibrio no garantice el pleno empleo, que haya un equilibrio con desempleo. Y esto es resultado a que no se gasta lo suficiente. El malo de la película en Keynes es el atesoramiento y el ahorro. Por eso la paradoja del ahorro keynesiano. Ahorrar es malísimo, porque al ahorrar uno no demanda. Por tanto, no hay suficiente demanda efectiva. Escasez de consumo, escasez de inversión, y la renta nacional de equilibrio puede ser que sea con desempleo. Y si es con desempleo, ¿cuál es la solución keynesiana? Pues muy sencillo. Justo lo que los políticos, arbitristas, siempre han estado reclamando. Alegría, gasto, consumo, apagar el incendio con un lanzallamas. Si hay desempleo, ¿qué hay que hacer? Es gastar más. Se gasta más, bien en consumo, bien en inversión, hasta una nueva renta de equilibrio, que ya sería la de pleno empleo. Ese es brevemente explicado el esquema keynesiano y la solución keynesiana a las crisis. Más gasto público, en forma de consumo, en forma de obras públicas, en forma de política fiscal. Reducir el tipo de interés, desde luego, pero no es suficiente. Porque lo reduce a cero y a lo mejor no reaccionan los agentes económicos. Se produce lo que se llama la trampa de la liquidez. Gasto, gasto y gasto. Claro, y eso a los políticos les encanta. Y cuando salió el libro de Keynes en el año 36, la teoría general de la ocupación del interés y del dinero, vamos, es que estaban encantados los políticos. Por fin había alguien que después de 200 años les abría la puerta para el gasto barra libre y todo tipo de aventuras financiadas a través de los políticos. Porque eso es lo que hay que hacer. Gastar y consumir para salir de una profunda crisis. Y luego se completa este análisis con el famoso multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano parte de lo mismo, que la renta nacional es igual al consumo más la inversión. Entonces el consumo sería una función estable de la renta nacional. Vamos a suponer que es 0,8 de la renta nacional. Entonces, por cada millón o billón de euros que gaste usted en inversión, la renta nacional se va a multiplicar por 5. Por eso se llama multiplicador. Que es la inversión, lo que llaman la propensión marginal al ahorro o 1 menos la propensión marginal al consumo. Luego está clarísimo, con este instrumental todo el mundo contento. Ya entendemos por qué no hace demasiados meses, antes del verano, se nos decía el del gobierno que por favor lo que tienen que hacer ustedes es consumir. No dejen de consumir. Porque si dejan de consumir se hunden todo. Por favor, oiga, es que no puedo seguir consumiendo porque a lo mejor me echan del trabajo porque tengo que pagar la hipoteca. Bueno, pues que todo el mundo consuma lo que pueda. Porque al consumir no solo se hace usted un bien porque vive mejor y tiene más bienes de consumo, sino que además es usted un filántropo. Está haciendo un bien a toda la sociedad. Pero resulta que afortunadamente los agentes económicos ni las empresas ni las familias han hecho caso a todos estos políticos que basándose en Keynes decían esas tonterías. Todo lo que estamos haciendo es ahorrar. Porque lo que hemos visto en nuestro análisis es que la crisis es por exceso de consumo o por falta de ahorro, motivada por una expansión crediticia sin base de ahorro real. Y tenemos que ahorrar para salir cuanto antes de la crisis. Es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Fomentar el consumo, como se deduce el análisis keynesiano en una etapa de crisis con desempleo, es tratar, como decía antes, de apagar un incendio literalmente con un lanzallamas. El modelo keynesiano es una pura elucubración mental, sin contacto alguno con la realidad de los procesos de mercado, con la realidad, que diría Mises, praxeológica. Está elaborado en términos estrictamente, como ven ustedes, gráficos o en términos algebraicos. Pero un razonamiento matemático puede ser impecable desde el punto de vista de la operativa de los pasos intermedios. Y sin embargo, como explicaba en clases anteriores, carecer completamente de racionalidad económica. Aquí se pretende que hay una función de consumo que tiene esta forma, de dónde se ha extraído y por qué. Pero con independencia de que en el pasado haya tenido esta forma, que no está demostrado, no hay ninguna garantía de que la tenga hoy ni que la tenga el día de mañana. Y además, aunque la tuviera, el hecho de que, pensando que gastando más, a través de este automatismo del multiplicador, se va a multiplicar la renta nacional, carece de lógica económica. Porque en la vida real lo que sucede es justo lo contrario. Es como si yo digo, ¿multiplicador keynesiano? No. Me parece que se da usted un multiplicador mucho mejor. ¿Qué es esto de que se aumente la inversión? Como dice Keynes, aunque sea acabando zanjas y cerrándolas. Hombre, si ya de pasado hace usted algo que parezca productivo en la carretera, pues tanto mejor. Que con eso aumenta la renta nacional. No. No hay un multiplicador keynesiano que solo multiplica por 5 la renta nacional por cada millón de euros que se fabrica, se inyecta o que se gasta. Miren un multiplicador mucho más potente que el keynesiano. El multiplicador del profesor Huerta del Soto, es decir, un servidor. Nadie duda a que es exacta la siguiente identidad. Que la renta nacional de España es igual a la renta nacional del profesor Jesús Huerta del Soto, más el resto, la renta nacional del resto de España. ¿Alguien duda de que esto es cierto? Vamos, que lo que yo gano, más lo que ganan, agregadamente, el resto de los españoles es igual a lo que ganamos todos los españoles. Está claro que esto es absolutamente cierto. Pues bien, la renta nacional del resto de los españoles es una función muy estable de la renta nacional, igual que la del consumo de keynes, incluso todavía más estable. Podríamos decir que la renta nacional del resto de España es igual a 0,999999 renta nacional. Y por tanto, que la renta nacional es igual a un millón de veces lo que yo gano. Por tanto, ¿qué puñetas de hacer una zanja, gastarse un millón de euros en una obra pública? No, 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 se han equivocado estos señores. Si España quiere salir de la crisis, señor Zapatero, lo que me tienen que dar a mí es mil millones de euros. A mí, y yo me los gasto. Me los voy a gastar, me los pulo. Porque por cada millón de euros que yo me gaste, un millón de veces más crecerá la renta nacional española. Lo que está clarísimo, que todos salemos de la pobreza, gracias al multiplicador de Huerta de Soto, porque, fíjese que capacidad multiplicativa de la renta nacional de España. Por cada euro que yo me gasto, un millón de euros se expanden en aumento de la renta entre todos los españoles. Y como yo soy una persona muy buena, filántropa, que quiero ayudar a todo el mundo, es a mí a quien me tienen que dar el dinero. No abrir y cerrar zanjas, no conectar todas las capitales de provincia, incluyendo las de Canarias y Baleares, por AVE. No. Lo que tienen que hacer es darme a mí el dinero que yo me lo gaste. Y entonces, solucionando todos los problemas. Y alguien dirá, pero qué barbaridad, qué tontería, y dice, ¿qué? Esto es una parodia. Sí es una parodia. Claro, pero lo que les quiero decir a ustedes es que la lógica matemática de este multiplicador es idéntica a la que acabamos de ver del multiplicador keynesiano. No hay ninguna diferencia. Pero en una y en otra, la lógica subyacente, en términos de economía, es nula, inexistente. Lo que todos identificamos como un absurdo en relación con mi multiplicador, las mentes legas piensan, ¡Anda, qué genio keynes que nos ha demostrado científicamente que lo que hay que hacer es gastar, aumentar la demanda agregada para salir de la crisis a través de su multiplicador! Especialmente perversa es toda la teoría del tipo de interés de Keynes, porque para Keynes el tipo de interés es un fenómeno que viene determinado a corto plazo por la oferta y la demanda de dinero. Y esto es un error teórico gravísimo. La oferta y la demanda de dinero lo que determina es el precio de mercado de la unidad monetaria, es decir, su poder adquisitivo. El tipo de interés es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Entonces Keynes se empeña en decir que el tipo de interés viene determinado por la oferta y la demanda de dinero. Claro, es lógico. Él lo que quiere es que se gaste. Él lo que quiere es expansión crediticia, bajar el tipo de interés. La manera de bajar el tipo de interés de inmediato es inyectando expansión crediticia y bajando el tipo de interés que se pide para que te pidan los préstamos, acepten esos préstamos de nueva creación los agentes económicos. Y dice que está determinado el tipo de interés por la oferta y la demanda de dinero. La demanda de dinero la llama preferencia por la liquidez. Y si se le pregunta qué es la preferencia por la liquidez y qué es lo que determina la preferencia por la liquidez, dice que la demanda de dinero o preferencia por la liquidez está determinada por el tipo de interés. Oiga, ¿en qué quedamos? Usted dice que el tipo de interés viene determinado por la oferta y por la demanda de dinero, que es la preferencia por la liquidez. Y cuando se le pregunta qué determina la demanda de dinero o preferencia por la liquidez, contesta que el tipo de interés. Hay un simple razonamiento circular que no explica nada, pero que tiene como base un error teórico esencial. Confundir lo que es el precio del dinero, su capacidad adquisitiva, con el tipo de interés que es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Y el malo de la película, en todo el análisis Keynesiano ya le he dicho, que es el atesoramiento. Es decir, el no gastar. Y por tanto, lo que hay que hacer es gastar, bien en inversión, bien en consumo. Y ya explicamos el porqué era falsa la paradoja del ahorro o la frugalidad. ¿Por qué no entiende Keynes lo que hemos explicado en clase? Básicamente porque como no estudió economía, no vino a mis clases, no se leyó el libro de Bobbauer, carecía de teoría del capital. Nunca he entendido de qué manera un aumento del ahorro que impacta negativamente en el consumo, porque se consume menos y hace que los precios bajen, induce una serie de fuerzas microeconómicas que inexorablemente llevan a que tienda a alargarse la estructura de capital, haciéndose más capital intensiva y por tanto más productiva. Una estructura de capital que absorbe trabajadores y recursos productivos que antes estaban próximos al consumo y los lleva hacia las etapas más alejadas del consumo. Y que cuando puede culminarse de manera sostenible, madura con un flujo de bienes de consumo mucho más elevado y con calidad más alta, lo cual hace que el nivel de vida de todos los trabajadores crezca con los mismos o parecidos salarios nominales. Nunca entendió Keynes que se puede ganar dinero aunque tus ventas no crezcan. Porque el beneficio, queridos alumnos, y es obvio, todo el mundo lo sabe, es el resultado de una resta. Es decir, ingresos menos costes. Y si tú no tienes ingresos que crezcan o decrecen, puedes seguir ganando dinero si bajan los costes. ¿Y cómo se bajan los costes? En el margen. Sustituyendo mano de obra por equipo capital. Y por tanto se despiden trabajadores en las etapas próximas al consumo. ¿Y esos trabajadores a dónde van? A producir el equipo capital. Los tractores, los ordenadores, etc. Nunca lo entendió Keynes porque, repito, por asombroso que parezca, no fue como ustedes a las aulas de economía, ni estudió, ni sabía economía. Era una persona muy arrogante que se creía que lo sabía todo y que podía asimilar cualquier cosa. Y lo más grave de Keynes es que al final toda su teoría se reducía a una cosa. A engañar a los trabajadores reduciéndole los salarios reales haciendo inflación. Ya saben que la causa inmediata del paro es que los salarios son demasiado altos y los mercados laborales rígidos. Aunque la causa inmediata o indirecta es la expansión crediticia que lleva a los trabajadores a contratarse allí donde no deben de estar. Cuando el mercado lo descubre es preciso que se efectúen transbases masivos de factores de producción de unos lugares donde no deben de estar, que no son líneas económicas viables, hacia otros. En esa fase estamos ahora. En eso es la recesión. Si el mercado laboral es muy flexible se hace rápidamente. Si es rígido se mantiene un alto volumen de desempleo durante un periodo de tiempo muy prolongado. Lo que está pasando en España. Y una manera de solucionar ese problema es engañando a los trabajadores. Lo que se hacía en España cuando no estábamos en el euro con la peseta. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hizo de la crisis anterior con Sol Chaga? Se devaluó la peseta tres veces. De la noche al día se les expropiaron a los españoles el 20% de todo. Su riqueza y su renta. Y al día siguiente la gente sería tan contenta pensando que no había pasado nada. Hay una inflación del 20% de los tipos de interés aquí. Bueno, un caos. Ahora con el euro que es una especie de proxy muy imperfecto del patrón oro no lo podemos hacer y por tanto sentimos y es una fortuna con toda su virulencia los resultados nefastos de las alegrías anteriores. tenemos el toro en frente y no hay más remedio que cogerlo por los cuernos y asumir la disciplina que supone la reestructuración y las reformas estructurales necesarias. La reforma en el mercado laboral, la austeridad del sector público, etc. Los políticos por primera vez están desnudos ante los ciudadanos e impotentes. No pueden hacer nada. No pueden manipular con políticas keynesianas engañando a los ciudadanos. Porque al final la política de Keynes ¿en qué consiste? En inyectar dinero por vía de gasto público, políticas fiscales y monetarias, de manera que al devaluarse el poder adquisitivo de la unidad monetaria se produce un efecto de ilusión monetaria, se reducen los salarios reales de los trabajadores y se absorbe el paro porque se baja el nivel de vida de los trabajadores. Pero no por la vía de que estos tengan que asumir una reforma de liberalización laboral o bajadas en sus salarios nominales, sino por la vía de que ven que los precios de lo que compran crecen mucho más rápidamente que los aumentos de sus salarios. Pero, ¿qué pensaba Keynes? Que los trabajadores son idiotas que no se iban a dar cuenta de esto. Al final terminan en última instancia dándose cuenta y piden aumentos salariales que al menos compensen por la disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego, en última instancia no se consigue con la medicina keynesiana nada, pero con un coste inmenso porque esa inyección monetaria vía expansión crediticia y gasto público distorsiona la estructura productiva, genera errores sistemáticos de inversión y lleva a los factores productivos allí donde no deben de estar. La tan cacareada teoría general de Keynes nunca fue una teoría general. Cuando dice Keynes teoría general de la ocupación del interés y del dinero es que eso no es una teoría desde luego y mucho menos general. Eso es un truco para engañar a los trabajadores en un momento histórico concreto donde a la desesperada tipo en Grecia ahora todo el mundo manifestándose se considere que no se puede hacer ninguna reforma estructural y la única manera de evitar que haya una revolución es devaluando la unidad monetaria que los precios suban y expropiando a los trabajadores de su renta sin que se den cuenta. Es decir, en todo caso una teoría particular solo aplicaba en las circunstancias más profundas de una recesión económica. Pero ojo sin base científica y al coste tremendo de que esa inyección monetaria no produce efectos tipo agregado como los recogidos en la ecuación de intercambio de que el nivel general de precios sube sino que el dinero no se repartirá nunca de manera por igual a todos los ciudadanos tipo helicóptero monetario sino que uno lo reciben antes otro lo reciben después se distorsiona la estructura productiva se generan malas inversiones y se hace que el problema sea mucho más grave porque todos los recursos que se han invertido mal están habrán conseguido a corto plazo trabajo pero es un trabajo no sostenible inmediatamente están en una situación de desequilibrio se descubre que no son viables esas líneas y hay que volver a llevar a los trabajadores hacia otro lugar es peor el remedio que la enfermedad en la página 423 del libro tienen los comentarios sobre la ley de Sey que Keyes decía Keyes mete además en el mismo saco vete a los austríacos con los monetaristas que no tienen nada que ver a Hayek criticaba la ley de Sey que dice que la oferta genera su propia demanda ya hemos visto como mucho antes que él Hayek y los economistas austríacos explicaron que en múltiples ocasiones la oferta de la estructura productiva no coincide con la que quieren los consumidores y demandan cuando se ha distorsionado precisamente por el proceso de expansión crediticia en eso consiste toda la teoría del ciclo y todo lo que explica la teoría del capital pero como Keyes la desconocía hace una hipersimplificación y meta a todos en el mismo trato respecto a los argumentos de Keyes sobre la expansión crediticia es que son de chiste dicen que la expansión crediticia no es nada mala primero porque tiene el argumento las posiciones acreedoras y doedoras se cancelan mutuamente lo que deben unos es lo que otros tienen como posición acreedor y por tanto que se cancele y que no tienen efectos económicos en segundo lugar dice que cuando te dan un préstamo si no te lo gastas en pide de consumo es como si lo hubieras ahorrado es decir para Keynes cuanta más inflación más ahorro oiga que mal dice usted a mí me van a dar un préstamo inmediatamente compro bienes de capital o contrando trabajadores y esos trabajadores o los propietarios de los bienes de capital cuando les llega a su bolsillo consumen habrá que ver si la tasa social de ahorro ha aumentado o no y el tercer argumento que le queda dice bueno la verdad es que mis dos argumentos son absurdos pero si yo consigo aumentar la renta nacional con mi multiplicador al final va a haber más renta es obvio que habrá más ahorro oiga solamente si todo el dinero de nueva creación inyectado en el sistema por expansión crediticia la parte sombreada que vimos en la estructura productiva si todo eso se ahorra solamente si la totalidad de lo nuevamente creado de la nada por la institución bancaria se ahorrara por los agentes económicos podría considerarse que la estructura productiva sería mantenible a largo plazo pero basta con que una parte de eso se consuma y de hecho ya hemos visto que todos los incentivos es a consumir porque en la alegría y en la burbuja nos creemos más ricos y todo el mundo dice anda si mi piso lo acaba de vender el vecino por dos millones de euros soy millonario me voy al caribe oiga usted no es ni millonario ni más rico que antes tiene lo mismo el piso su renta es los servicios que le da de habitación su casa y eso no ha aumentado y si se va usted al caribe está consumiendo y se está empobreciendo al final no sólo no se ahorra la totalidad de lo que se expande sino que es que se induce mucho más consumo y basta con que una parte de lo que se inyecta no se ahorre para que se desencadenen todos los seis efectos micro que ya analizamos y que ponen fin a la burbuja y hacen que los deseos verdaderos de los consumidores preponderen y surja la crisis financiera y la recesión económica también leanse el concepto de eficiencia marginal del capital para Keynes es la tasa que iguala el coste histórico del bien de capital con la corriente futura de rendimientos fíjense sigue al claro Keynes en la etapa precientífica de la economía en la que piensa que son los costes los que determinan los precios y no al revés o sea que tú construyes un bien de capital y lo que te ha costado eso ya está eso ya está ahí fijo y es lo que determina el precio del bien de capital de ninguna manera un bien de capital tiende a valer en el mercado a tener un precio en el mercado que está fijado por el valor descontado por el tipo de interés de la corriente futura de rentabilidades ya lo vimos que un piso que rentaba 10.000 euros al año al tipo de interés del 5% suponiendo que no se depreciara siempre era igual a la renta anual partido por el tipo de interés ya vimos la fórmula luego si el tipo de interés baja el valor actual del piso sube con independencia de su coste y precisamente eso es lo que orienta a los empresarios donde deben de invertir si la gente decide ahorrar más y el tipo de interés baja el valor de los bienes de capital se multiplica y como cuesta poco producirlos todos nos lanzamos a producir bienes de capital y a demandar factores de producción para hacer y construir casas y eso veíamos que era uno de los efectos que consolidaba en una inversión sana y sostenible el ahorro genuino pero también veíamos que si la caída del tipo de interés no tenía su origen en el ahorro genuino sino en simple expansión crediticia que los empresarios actuaban de la misma manera es decir lanzándose a invertir en bienes de capital que pensaban que eran muy rentables pero que luego inexorablemente se descubría que el millón de pisos construidos no los quiere nadie el tipo de interés cayó no porque aumentara el ahorro sino porque el banco central me lo redujo a cero o incluso al tipo de interés reales negativos los empresarios no saben si los préstamos proceden de ahorro genuino o de expansión crediticia se lanzan a invertir y como una maquinaria son muy eficientes y hacen un millón de pisos que ahora descubrimos que nadie quiere ni nadie los quiso nunca pero ahí están los trabajadores las empresas etcétera y ahí es el problemón que tenemos reestructurar los trabajadores hacia líneas viables digerir esos pisos etcétera luego fíjense como Keynes sigue anclado en la etapa precientífica de la economía previa a la revolución subjetivista en la que se pensaba que es el pasado el que determina el futuro son los costes los que determinan los precios y no al revés y quizás su definición de la eficiencia marginal del capital es la que mejor refleje ese error científico y respecto a la crítica que hace Keynes a Mrs. Hayek la verdad es que es un chiste porque malinterpreta completamente a lo que dice Mrs. Hayek incluso el propio Robertson le escribe una carta y dice oye Keynes estás diciendo justo lo contrario de lo que dice Mrs. Hayek y Keynes le contesta tiene razón Robertson en el próximo escrito voy a reconocerlo y saben ustedes no lo hizo jamás no me atrevo a calificar de mala fe científica pero la verdad que todos los indicios van por ese camino no me atrevo no me atrevo Gracias por ver el video